¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Y qué vienes a hacer, Sara? Bueno, pues vengo a hacer algo que para vosotros es muy fácil, pero para mí es bastante complicado. Y así demostraros que los imposibles solo existen en la cabeza de uno. Una campeona. Cuando quieras. ¡Buenas noches! A ver con qué nos sorprende. ¡Vamos! ¿Y si la vida fuera tan fácil como hacer un avión de papel? Con 18 años creo que todos nos creemos invencibles, pero el futuro con el que soñamos no existe. En verano de 2018, una bacteria llamada meningitis meningocócica me cambió la vida. Estuve en un coma inducido durante 10 días. Y a mis padres les llegaron a decir que se tendrían que despedir de mí para siempre. Pero como veis, eso nunca pasó. Porque el haber creído que era invencible hizo que pudiera sacarle un corte de manga a la muerte. Toma ya. Ha hecho el uno. Dice, un corte de mangas. Así el uno. A las semanas de amputarme, lo primero que se te pasa por la cabeza es ¿y por qué a mí qué mal he hecho yo para merecer esto? Tanto mi familia como amigos no me han permitido tirar la toalla. E incluso mi padre me ha llegado a decir que si yo tiraba la toalla 500 veces, él estaría ahí para recogerlas 501. Por lo que rendirse para la familia Almagro Vallejo no es ninguna opción. Desde pequeña me han considerado cabezona, competitiva, luchadora y perfeccionista. Y gracias a ello he conseguido llegar hasta aquí. Al final, el cuerpo es solamente un atributo. Unos son altos, otros bajos. Y yo no tengo manos ni pies. Lo importante es tener cabeza y un buen corazón. Actualmente estoy estudiando cuarto de derecho por la Universidad de Málaga. También soy deportista de alto nivel. Hago surf adaptado. Y soy la campeona de España y subcampeona del mundo 2021 de mi categoría. En cuanto a mis metas de futuro, terminar la carrera de derecho. Dar charlas para transmitir que el que no puede es porque no quiere. Y por último, participar en los Juegos Paralímpicos de 2028 en surf adaptado. Porque si algo he aprendido es que con cabeza y corazón no existen los límites. ¡Qué grande! Hacen los aviones como yo. Yo hago el mismo modelo. Hacen los aviones como yo. Es impresionante todo lo que cuentas, cómo lo cuentas. Creo que eres un gran ejemplo. Y si es verdad que a mí me gustaría recalcar la importancia también de la gente que te rodea. Totalmente. Creo que es también fundamental. O sea, el cariño, la suerte que hay que tener para tener a tu familia, a tus amigos, ahí día tras día. Eso... Yo no te conocía, pero de verdad agradezco que estés aquí. Muchísimas gracias. No pasa nada. Es lo más normal del mundo. Me estoy emocionando yo. Y no la conocía. Me ha encantado conocerte. De verdad. Gracias. Gracias. Sara, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que tienes un valor increíble, tú y tus padres. Totalmente. De verdad. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Está emocionada, Paula. Mira, Sara, yo llevo cuatro años en Got Talent. Para mí, Got Talent es el mejor programa de tele porque tiene sitio para historias como la tuya. Y tú haces que Got Talent sea más que un programa de televisión. Enhorabuena. ¿Qué tal, Sara? Muy bien. A mí me has hecho reflexionar sobre el valor de la dificultad. Tú has dicho, vengo a hacer algo que para vosotros es muy fácil y para mí no lo es. Y me has hecho pensar que es verdad, que la dificultad es un valor subjetivo. Y nos olvidamos de eso muchas veces y sobre todo cuando estamos aquí viendo cosas continuamente, muy difíciles de hacer. Y eso es el primer aprendizaje que me llevo de ti. El segundo es lo que has dicho de cabeza y corazón. Yo te añado una tercera que has demostrado aquí esta noche, que es el coraje. El fracaso es una decisión. Totalmente. Tú has decidido triunfar en la vida. Para mí es un sí. Sara, como tú dices, los imposibles solo existen en la cabeza de uno. Para mí es un sí. Sara, por supuesto que es un sí. ¿Qué te voy a decir yo? Te vas con cuatro síes. Muchísima gracia. Muchísima gracia. Venga, ir a abrazarla. Vamos a por ella. Que hay que celebrarla en familia. Cuatro síes. ¡Vamos! ¡Ahora aquí! ¡A toda su familia! Mira, que emocionante. ¡Es muy difícil! ¡Vamos! 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 ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube.